Peor que animales de granja y como si fueran robots es como los trabajadores del campo y las empleadas domésticas piensan que son vistas por el gobernador Jerry Brown. Frida trabajó limpiando casas y cuidando niños y por su condición de indocumentada aguantó varios abusos. Pues miren, cuando uno no tiene papeles tiene que soportar abusos físicos, verbales y a veces hasta en el robo de salario. Entonces pues claro que como no tenemos papeles el miedo nos limita y por eso es de que vienen tantos abusos en contra de los trabajadores. A pesar de que según ella el gobernador le debe su elección a una trabajadora doméstica que denunció los abusos de su oponente, Jerry Brown rechazó la legislación que les otorgaría descansos y tiempo para comer. Queremos mandarle un mensaje al gobernador que lo que hizo no es aceptable ya que él falló en su liderazgo y básicamente hizo lo más fácil y no hizo lo difícil que es liderar. También negó la propuesta que protegería a los trabajadores del campo del calor y de sufrir de deshidratación por falta de agua. Estamos muy decepcionados, enojados con el gobernador por haber rechazado cuatro propuestas. Pero ahí no paró, le exprimió Limón a la herida al vetar el acta de confianza que detendría las deportaciones de inmigrantes indocumentados con delitos menores. Porque según Brown la propuesta es fatalmente defectuosa. Pero sí le regresó la llamada a Vaca, sí le regresó la llamada a ICE, no a nosotros, a su pueblo, a su comunidad, que él tiene que servir y proteger. Sin duda la comunidad latina está muy decepcionada de las decisiones del gobernador, pero están más dispuestos que nunca a seguir luchando y a reescribir las legislaciones si es necesario hasta lograr que se respeten sus derechos. Esto es todo mi informe desde Los Ángeles, Isla Gutiérrez. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. No, 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 no